¿Por qué se nos ocurre la idea? Nosotros tomamos la iniciativa de trabajar la parte del golombe en cuanto a un torneo. Que nos ocurrió un día, vamos a realizar un torneo. ¿Por qué se nos ocurre la idea? Porque sencillamente dentro del pueblo estas actividades no se dan. Sobre todo con el baloncesto. Podría decirse que los deportes más olvidados en el municipio son el baloncesto y el bulldog. Nosotros tomamos la parte del baloncesto por ser atletas de este deporte. Nos dimos cuenta que existía la necesidad del torneo, que había muchos jugadores que querían participar en un torneo, tener los fines de semana, recreativos, ocupar su mente, su espacio de tiempo en el deporte que les gusta. y con esto intentar que las nuevas generaciones vean a los jugadores de baloncesto que ya están formados y de allí tengan un norte a seguir, tengan un ejemplo a seguir. Y puedan ser la generación de relevo, tanto de nosotros como directivos, como de los demás jugadores en un futuro no muy lejano. Estamos tratando de que sea una meta a mediano plazo. Carlos, ¿cuál es el siguiente paso que deben dar ustedes para obtener ayuda de manera más constante? De que simplemente ya pasen de ser un grupo de jóvenes que tuvieron la iniciativa de fundar esta liga y de realizar tres torneos al año en promedio, que tienen la participación de muchísimos atletas y aparte sirven de recreación para la comunidad. Aparte de eso, ¿cuál crees tú que es el siguiente paso que deben dar ustedes para pasar de un grupo de jóvenes con iniciativa a ya algo más formal? Bueno, primeramente recordar que somos cuatro personas que decidimos agruparnos o crear este grupo para hacer un fin, o mejor dicho, para perseguir un fin. Y quiero resaltar que ese fin es lícito dentro de la Constitución, ¿verdad? Nos permite agruparnos a cualquier cantidad de personas para obtener un fin, pero siempre cuando sea lícito. Ahora, dentro del marco legal, bueno, si no hace falta nosotros registrarnos ya, pues yo lo había propuesto a los muchachos como asociación civil, que ese sería el paso que estaríamos dando próximamente, para así obtener la personalidad jurídica, que eso nos permitiría a nosotros también tratar de procurar recursos para lo que es la liga como tal y para el baloncet. Mira, Elcio, cuéntame cuál ha sido la historia y la trayectoria de este torneo, ¿cómo comenzaron? Bueno, mira, nosotros iniciamos, como tal, una primera semana de octubre del año 2013, con lo que fue la primera Copa San Rafael Arcángel, en la que participaron los equipos gigantes de Bejuma, Impala A, Impala B, Maverick de Bejumita, Pro Agro, Palma La, posteriormente continuamos con lo que fue la Copa Navidad, después, el año siguiente, el 2014, a mediados de marzo, iniciamos con lo que fue el torneo de Olivares, y así seguimos con la tradición, lo que fue la segunda Copa, la segunda Copa, San Rafael, la segunda Copa Navidad, hasta hoy en día que estamos ya en la tercera Copa San Rafael Arcángel. La primera ayuda, como todo, la recibimos del señor Alcide Jiménez, también a raíz de materiales que nos facilitó, de algún ente, de un ente gubernamental, no hemos recibido ayuda como tal. El Colegio Procal San Rafael, gracias a la ayuda del profesor Luis Acuña, el profesor Luis Acosta y la directora Emilia Sánchez, nos han facilitado las instalaciones de la cáncer. Pocas cosas salen, por lo menos, de nuestro bolsillo, pero sí, por lo menos, también de la inscripción de los jugadores, que realmente es el bono nuestro que queda, lo utilizamos para comprar todo lo necesario. La comunidad ha sido muy activa, con lo que es la parte de la liga, y hemos recibido contribuciones. Y si hay gente que se me escapa, bueno, lo siento, pero ahí están. No, bueno, bueno. Estás agradecido con todo lo que se han estado involucrado. Con todo lo que realmente se han estado involucrado. Bueno, y aparte también, disculpa que se interrumpa, quisiera hacer también tu trabajo de Samuel, el profesor Víctor y Carlos, que realmente ha sido constante y que me han ayudado también a mí a aprender más del baloncesto y del juego. ¡El alumno lamen, que realmente has salvo en el barrio! ¡Nextas en específicas del строeno 3, por lo mejor! Gracias por ver el video.